mamá, espera mamá, yo ya me voy, ayo papi ya se va, por favor cuídese, si yo ya estaba orando por usted aquí para que no le pase nada en la calle, ayo como así, mamá, y eso para que me va a servir en la vida ya, yo lo único que necesito es mi suerte yo no necesito ninguna bendición ¿sabes qué, chavo? ay, como así no tengo nada ay, como así como así, muy alentoso o qué como así, yo vota, vota si me atapó este celular vos pensás que a mí me tiembla la mano para pelarte o qué ay, me atrapa tu mano como así ay, Dios mío, qué le pasó, mi hijo ay, Dios mío, qué le pasó, mi hijo vamos a parar, mamá ay, todo el de mi hijo, todo el de mi hijo no me pasó nada ay, señor, gracias por el señor, por el señor ay, Dios mío, yo doy mucho por ti, papá ay, Dios mío, ni qué razón, ni qué oración yo estoy muy, si vienes por mi suerte quítate acá, hombre, yo me salvejo por mí mismo no podemos tocar tu rosa ser tú sé que estás aquí entonces, qué primo, ¿vamos a entrar o qué? no, fría, ¿ahí qué vamos a hacer? eso es un burdel, primo, ahí no pasa nada ahí la vamos a pasar, es chévere sí, no, pero, fría, está el problema ¿cuál? porque yo no me he estrenado, fría, entonces, ahí que tú no estás estrenado, no, no importa que acá hay una niña linda que lo estrenan sí papi, aquí es lo mejor del mundo fíjenselo, sí, ay, yo para que lo voy a llevar a una cosa mala aquí todo, vea, mejor dicho, no se va a arrepentir dale, pues, vamos sí, vamos vamos, pues, uuuh primo, ah, yo ya con la mía, ahí lo dejo y disfruto, yo relajese, chao, primo ok, gracias ¿qué le pasa, bro? ¿qué le pasa? ¿qué no? ¿qué no funciona? no sé, es que, primo, ¿cómo? no, váyanse, váyanse somos los primos somos los primos somos los primos somos los primos ¿qué, primo, qué más? no, primo, pues, ahí vamos, aburrido ¿qué es eso? ¿a vos cómo te fue ese día? no, frí, mal, frí, mal ¿mal? ¿a vos también te fue mal? sí, frí, ¿te pasó lo mismo? sí, a mí también me pasó lo mismo no, frí, eso no puede pasar, frí, siempre que hay una posibilidad, hay una mujer ¡pim! pasa algo, frí, no me funcionó, no se me paró, no se, no se, no se me paró, frí dale, ¿vos no hiciste la ingeniería? no, yo no hice nada dale gracias a Dios dale gracias a quién ¡a Dios! pero por tu Dios no se me paró por tu Dios es que no me pasan las cosas por tu Dios pasa todo por tu Dios me roban por tu Dios todo dale gracias a Dios dale gracias a Dios que ese día no te pegaron esa infección tengo VIH si, primo, pensá bien las cosas mira lo que me sucedió canaliza las cosas bien ¿cómo hacía? ¿no es letoso o qué? ¿cómo así? no es letoso, pegalo, pues ¿no es letoso, pegalo, pues, el celular o qué? ¿te hace pegado? ¿te hace pegado? ¿te hace pegado? ¿te hace pegado o qué? ¿te hace pegado o qué? ¿te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro señor, sé que estás aquí, no, no, no mi corazón ¿pero qué le pasa? ¿por qué no le funciona, por qué no le funciona? ¿qué le pasa? ¿qué es eso? ¿incómodo? no, no no, así no, no se me va no, no, no pero estás aquí tú estás aquí Como que yo siempre me he salvado Siempre he estado ahí Quiero estar ahí en la iglesia Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver